SINCE TODO UNIVERSITADO 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 AL CENTERO UNIVERSITADO UNIVERSITADO DE FAMILIAR Hola. ¿Qué tal? ¿Tá hay algo para comer? Sí, ahí. Está en el siguiente. Toma asiento por acá, no voy. Listo, gracias. 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 ¿Qué tal, Torre? Buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Están trabajando bien? Sí, buenas noches. Sí, está trabajando normal la carrera. Escúcheme, mañana le voy a mandar el camión por ahí. ¿Cómo está el camino? ¿Está muy elevado? ¿Nuevo mucho? No, anoche nevo un poco, pero el camino está bueno. Está bueno el camino también. Escúcheme, Tigre Trujillo, con la ayuda de Veras, que junte las orejas para mañana o pasado mañana. Bueno, ahí le voy a avisar a Velasque, le voy a avisar a Velasque que le dice a Trujillo que mañana roden las orejas, cambio. Muy bien, Torre, ¿te hace falta gasoil? Gasoil, según lo que me estuvo contando el capatá, que está... tiene gasoil. Tiene gasoil. Por la otra semana hay que traer 400 litros. ¿Cómo andan las arenas? ¿Cómo andan el palu? Y sigue empeorando, así que no hay mejora, ¿eh? Ok, entendido. Si no niega mucho, le mando al camión el viernes, cambien. Bueno, esperamos el viernes también. Quedámoslo así. Cambien fuera más, ¿eh? Bueno, cambien fuera. No, 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 no. No, 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 no. Todo el pedido dice, ¿no? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.